Lento, 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 ahí va la oruga lento, 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 lento Los conejitos, mariposas, caballos, son muchas cosas más conocidas Y ahí hay un cocodrilo, un orangután, dos pequeños serpientes y un águila real Un gato, un topo y un elefante loco, si tú quieres los animales, esto ya va para allá Vueltas, vueltas, vueltas y muchas más vueltas, ahí va de regreso para que lo vean Y vueltas y vueltas y más, vueltas y vueltas y vueltas